Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tiempo de bloqueo automático en Xiaomi Mi 8 Lite. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego abrimos la pestaña Pantalla de bloqueo. Aquí pulsamos la primera opción Suspender y elegimos una de estas opciones. Por ejemplo, nunca podemos desactivar el bloqueo y ya está, como ves, el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!